Ahora, ahora me voy El ritual reciclomisa Suena, suena a volar Las viñas Dimos que me decías que sola te sentías Por eso me buscabas, por eso me querías Tocabas a mi puerta y siempre estaba abierta Pero venaste todo, ganaste la cabeza Ahora me voy, me voy, me voy Por donde vine y por si preguntas ya no voy a estar Ahora me voy, me voy Para empezar de nuevo y no me busques más Y me voy allá y ahora me voy Chao Bueno mi amigo el piqui romero papá Y vos que me decías que siempre ibas a amarme Que pase lo que pase, no ibas a dejarme Jugaste con mis sueños Que te amamos ciego Tan ciego que tu juego no pude ver a tiempo Ahora me voy, me voy Me voy por donde vine y por si preguntas ya no voy a estar Ahora me voy, me voy Para empezar de nuevo y no me busques más Y pregunté, ay ahora me voy, me voy Me voy por donde vine y por si preguntas ya no voy a estar Ahora me voy, me voy Para empezar de nuevo y no me busques más Ni te sientas más Ni te sientas más Ahora me voy, me voy Me voy por donde vine y por si preguntas ya no voy a estar Ahora me voy, me voy Para empezar de nuevo y no me busques más Ni te sientas más Ahora me voy, me voy Me voy por donde vine y por si preguntas ya no voy a estar Ahora me voy, me voy Para empezar de nuevo y no me busques más Ni te sientas más Para todos lo que se hacen los solteritos Para mi amigo Gustavo que lo dejaron salir ¡Uy, ay, ay! Tengo un lugarcito pa' ti Yo te quiero aquí corazón Tengo un lugarcito pa' ti Yo te quiero aquí corazón Juntos a vos yo quiero vivir En estos niditos de amor Juntos a vos yo quiero vivir En estos niditos de amor Y ya no me importa nada Yo no me quiero casar Yo quiero vivir en Palomao En Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado En Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado ¡Sigue, sigue! Para el nani, para el ol De sangre En Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado Mariano En Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado En Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado Para Marianito En Palomao, en Palomao, en Palomao Jotos a jotao, casi casado Casi desastre, desastre El malo y el bueno Para el luchinista Para el luchinista Para el luchinista La primera, para la morocha Para la... ¡Hola, mami! Para la noven Para los mellizos bellavistas ¡Y bailando! ¡Y bailando! Me vuelvo loca La quita loca La caparvas Y el que era atacante En Panga, ya me siento un ganador Con la manito No, me dicen no, me dicen no Con la manito No, me dicen no, me dicen no Con la manito Para el Luciano, el bocha Me dicen no, me dicen no Con la manito No, me dicen no, me dicen no Con la manito No ¡Albert! ¡Patricio! ¡Manito, no! La pichana ¡Manito, no! ¡Dos con la manito! ¡Y! Para el Amelie ¡Virna! ¡Gelita! ¡Crio! Viniste bailando sola Ahora quieres escapar Tu boca arrasa en mi boca Y yo no te puedo tocar Dices si me dice no Si es que si, que no... Si es que si, que no que no! Si es que si, que no que no. Con la manito No, me dicen no, me dicen no Con la manito Me dicen no, me dicen no Con la manito Me dicen no, me dicen no Con la man- ¡Piu-piu-piu! con la marito con la marito con la marito con la marito